El cumplir obviamente el sueño de hacer un máster, aunque como bien había dicho estudiar no te da la seguridad de que tú vas a tener éxito, pero el estudiar si te abre puertas, el ampliar tus conocimientos te permite trabajar en mayores círculos. Y obviamente estudiando nuevos internacionales, que es probablemente la carrera más vanguardista o más amplia que tenemos ahora mismo, donde está el mundo entero envuelto, es algo que obviamente es un objetivo bastante bueno de cumplir. Indiscutiblemente los conocimientos académicos que te da son inmensos. Profesores que son profesionales ejemplares, que trabajan de esos que nos están enseñando, lo que quiere decir que nos están hablando de lo que está pasando en el mundo en este momento. No lo que leyeron, no lo que le contaron, sino lo que ellos saben de primera mano que está pasando. Segundo, luego obviamente las vivencias de conocer a otras personas de otras culturas también te da una visión más global de qué está pasando en el mundo y cómo ven lo que pasa en el mundo otras culturas. Porque aunque se hagan goles en cualquier otra cultura o en todos los países del mundo, no todo el mundo lo ve igual. Por eso hay que entender cuáles son las visiones culturales que cada país tiene de manera única. Al ser una escuela que está en crecimiento, el trato es bastante humano. Uno tiene mucho contacto con el personal, los directores se preocupan mucho de cómo te está yendo, los profesores siempre quieren dar lo mejor, los cursos no son tampoco tan grandes, así que eso nos permite que sea una clase mejor estructurada y que haya más comunicación. Tal vez en una clase donde son magistrales o que el número de estudiantes es muy amplio, el profesor no puede tener ese contacto tan cercano con los estudiantes. Porque, que sí, el FOB, el CIF es FOB y CIF, pero si no te lo explican bien, no importa la universidad que vayas. Entonces, si tu profesor no te explica sabiendo qué es cada uno de los términos o cualquier término del máster, puede ser que te lo sepa, pero no vas a saber de experiencia realmente qué te enseñar. Increíble, pudiera ser una palabra. Es un país lleno de muchas cosas por descubrir. Es uno de los países de Europa que tiene la ventaja, en algunas partes, algunos lo pudieran llamar desventajas, de que son muchas subculturas unidas en una sola tierra, por lo que visitar cada pueblo en España es como visitar un país diferente. Son culturas con ciertas nociones similares de las que provengo, pero el salir de tu país, el saber que tienes que obligatoriamente echar hacia adelante, eso te da una fuerza de que o lo haces o no hay otra manera. Eso creo que es invaluable también, el salir, el ponerte en una situación donde tú mismo sabes que si no haces lo mejor de ti, no hay realidad ningún camino hacia adelante.